El primer programa de herencia en Venezuela, gracias por acompañarnos a través de la señal audiovisual de TNO Radio. Hoy está con nosotros la agencia de publicidad Intercom, sus directivos el señor Carlos Gómez y David García, para conversar sobre interesantes casos de negocios. Entre ellos, muchísimas de las campañas que ha realizado esta agencia han tenido una relevancia muy importante en el mercado publicitario de nuestro país por muchísimos años. Por eso quisiera que comenzáramos conversando sobre cómo está estructurado Intercom. Para ello vamos a comenzar con el señor Carlos Gómez, que es mi sugerente. Gracias por la invitación. Intercom es una agencia pensada con una estructura ágil. Los departamentos están confeccionados de manera de que cualquier orden que entre en ellos, pues tenga respuesta rápida, oportuna. Para ello también hay una sinergia total entre todos los departamentos. Seguimos lineamientos para que todos los conceptos, las campañas, las negociaciones, siempre el cliente las tenga en el momento oportuno, tomando en cuenta todas las necesidades específicas de cada momento. También nos acompaña David García, quien es su director. David, quisiera que nos comentaras ¿Cómo evalúan ustedes los diferentes medios de comunicación? De modo de escoger los más adecuados para cada tipo de campaña. Bueno Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Bueno mira, cada marca, cada producto, sea un producto, sea un servicio, pues cada uno de ellos va dirigido, según sea su target, a un segmento específico. Hoy en día, pues la publicidad cada día, o el mensaje cada día debe ir más, muy segmentado, a donde queremos dirigido, o dirigiéndonos a la diana, pues sin desperdicio, optimizando los recursos de esta inversión, evitando desperdicio, pues más que todo hoy en día, el costo de los medios, sobre todo los medios de señal abierta, debe ser manejado de manera muy cuidadosa, pues para evitar, dejar dinero al aire. También es interesante, mencionaste el tema de los medios, sobre todo ahora que está creciendo el medio digital, específicamente, el tema de este tamaño, un tema de radio, que es una radio web, que tiene además una señal de video que se explota al máximo, claro, pero como es un medio nuevo, todavía no está claro cómo utilizarlo. Generalmente, la tendencia es que se use igual que los medios tradicionales, sin embargo, como un medio nuevo, ¿cómo han explorado ustedes estos nuevos medios? El uso de las redes sociales, ese tipo de cosas, Carlos, ¿qué puedes decir? Sí, hay una teoría que se llama la teoría de las dos pantallas, ¿no? Las personas consumen ahorita los medios como televisión, siempre con su teléfono celular, con su tablet, con su laptop. Esto te genera que haya una conexión absoluta con la programación. Tú puedes ir chateando con las personas que están en el programa, puedes ir obteniendo información adicional. Esto genera gran afinidad y conexión con todo lo que ahorita estamos absorbiendo como información. Entonces, es un proceso bien interesante. Ustedes lo están aplicando en sus campañas. ¿Cómo lo aplican en sus campañas actualmente? Claro, nosotros siempre hacemos una estrategia 360 que tiene todas las plataformas. Obviamente, siempre tocando todas las aristas de la estrategia para llegar, para tocar la mayor cantidad de personas posible. Y que, bueno, que donde estemos la gente nos encuentre. En el próximo bloque vamos a seguir explorando las fortalezas que tiene Intercom con los nuevos medios y también con los medios tradicionales y las campañas de éxito que han venido desarrollando durante el año 2014. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos.